Bienvenidos al Ministerio Mundial de Cintas del hermano William Marion Brannan. Amados hijos en el Evangelio, somos el pueblo más bendecido que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra. Podemos siquiera empezar a imaginar que el séptimo ángel mensajero elegido por Dios nos diga estas palabras, cita, Los amo, oh, los amo como si fueran mis propios hijos, y ustedes son mis hijos en el Evangelio. Yo los engendré en Cristo por medio del Evangelio. El hermano Joseph continúa, Dios se preocupa tanto por nosotros que nos envió a su profeta vindicado con la señal de una columna de fuego para hacernos saber que no era solo este hombre caminando con nosotros, sino que era Dios allí mismo sobre él. Él es aquel que está guiando el camino porque Él se preocupa por nosotros. Antes de que venga el gran juicio, Él ha preparado un camino para que seamos libres de todos los juicios que vienen. Ese camino de escape es solo para nosotros, los elegidos. Somos los que hemos aceptado este germen de vida. Somos los que fuimos predestinados para verlo. Somos los que tenemos una revelación de este gran ministerio de las cintas. Cita, Él murió por este ministerio. Él murió para que el Espíritu Santo pudiera estar aquí en este día para mostrar estas cosas. Él tuvo cuidado de usted. A Él le importó presentarlo aquí. A Él le importó hacer esa declaración. Él tuvo cuidado porque Él lo amó a usted. Él tuvo el suficiente cuidado de hacerlo, de enviar el Espíritu Santo para esto, hacer este ministerio hoy. El hermano Joseph continúa. Si usted está predestinado para vida eterna, usted lo escuchará y se regocijará en ello. Es su consuelo. Es la cosa que usted ha anhelado toda su vida. Es esa perla de gran precio. Dejamos todo por este mensaje, esta voz. Es nuestro Señor Jesucristo hablándonos. Nadie nos tiene que mimar. Somos creyentes. No hay nada que nos lo pueda quitar. No nos importa lo que digan los demás. Creemos cada palabra. Él se preocupa tanto por nosotros. Si necesitamos sanidad, solo creemos su palabra desde lo profundo de nuestro corazón. Entonces no importa lo que cualquier consejero, lo que cualquier consolador, lo que cualquier doctor, lo que cualquier hospital, lo que cualquier diagnóstico diga, solo creemos su palabra. Simplemente lo sabemos. No hay necesidad de decir nada más al respecto. Lo sabemos. Él se preocupó tanto por nosotros que hizo que su profeta almacenara alimento para su novia. Él aún instruyó a cada pastor, ministro y grupo de personas alrededor del mundo a seguir sus instrucciones y poner a sonar estas cintas en su congregación o grupos. Cita. Si ustedes tan solo hacen eso esta mañana, por los que se ha de orar, y ustedes que oyen esta cinta por todo el mundo, y después de escuchar esta cinta y el ministro o la persona que la está colocando en la congregación de los grupos, allá en las junglas o donde estén, que está poniéndola a sonar, primero hace su confesión claramente y luego viene sin absolutamente nada en el corazón, solo con fe, y recibe la oración. La medicina funcionará. El hermano Joseph continúa. Pensé que nuestros críticos dicen que el profeta nunca dijo que pusieran a sonar las cintas en la iglesia. No solo lo dijo en sus iglesias, sino en las junglas o donde estén. Pongan a sonar las cintas. Si usted obedece y hace exactamente lo que Dios habló por medio de su vindicado séptimo ángel mensajero, entonces usted también puede tener la más grande fe que jamás podría tener. Cita. Yo, yo, primero, y para abordar esto, la congregación debe estar ungida con fe. Usted, usted, si no tiene fe, entonces no hay necesidad de siquiera venir a recibir la oración porque requerirá de su fe con mi fe juntas, mi fe para creerle a él, su fe para creerle a él. El hermano Joseph continúa. No estamos presumiéndolo o suponiéndolo o teniendo esperanza de lo que sea. Las cintas son el camino provisto por Dios para hoy. No son las palabras de un hombre llamado William Marion Branagh. Son las palabras reveladas de nuestro Señor Jesucristo. Es absolutamente amén. es nuestro definitivo. Es la verdad y nada más que la verdad. Cita. Y cuando usted encuentra lo definitivo de Dios, su palabra, una promesa en cierta cosa, usted debe saber primero que eso sí es la palabra de Dios, que lo que usted está viendo que se está haciendo sí es Dios. No, no hay, no hay un tal vez, pudiera ser, parece que pudiera ser, eso sí es Dios. Entonces, cuando usted llega a ese punto, pues esa es la perla de gran precio. Usted deberá apartarse de cualquier cosa que cualquier otro le diga que sea contrario a ella. Usted no deberá mirar los logros que el hombre haya conseguido. El hermano Joseph continúa. Vamos a tener un gran festín de amor este domingo. Vamos a hacer exactamente lo que el vindicado séptimo ángel mensajero de Dios nos dijo que hiciéramos. Presionar play y obedecer. Cualquier cosa que necesitemos, la recibiremos. Lo vamos a recibir porque vamos a poner nuestra fe con su fe para creerle. entonces todos vamos a decir, cita, desde ese momento en adelante, hay algo en mi corazón que me dice que mis problemas han terminado. Estoy, estoy bien. Voy a estar bien. ¿Lo creen? Levanten las manos. Yo lo creo. Dios los bendiga. El hermano Joseph continúa. Porque Dios tiene cuidado. Le invito a que venga y se una con nosotros o anime a su pastor, a su líder, a seguir las instrucciones del profeta y escuchar al séptimo ángel de Dios hablar la palabra de Dios y recibir cualquier cosa que usted tenga necesidad. Este domingo a las doce del mediodía, hora de Jeffersonville, mientras escuchamos, él tiene cuidado. ¿Tiene cuidado usted? 63-07-21 El hermano Joseph Brannan. Escrituras para leer antes del servicio. San Juan, capítulo 5, versículo 24. San Juan, capítulo 15, versículo 26. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 7. Hebreos, capítulo 4, versículos 1 al 4. Hasta la próxima. Dios les bendiga y shalom. Pueden visitar las siguientes páginas web, www.brannantabernacle.org y www.svfellowship.info. www.svfellowship.info www.brannantabernacle.com Gracias por ver el video.